Nos encontramos en Pozo Estrecho, concretamente en la calle Alfonso Carrión, donde los vecinos llevaban demandándonos demasiado tiempo, demasiados años, que el Ayuntamiento pudiera intervenir para que esta casa que se encuentra junto a nosotros, que estaba siempre, siempre llena de ocupas, y la verdad es que venía a perturbar demasiado la convivencia en el barrio, que pudiéramos hacer todo lo que estuviera en nuestras manos. Pues bien, llevamos años intentando conseguir y adquirir esta vivienda, hemos estado en el último año de negociaciones, por fin, con las entidades bancarias, luego también con Servía Habitar, que es quien finalmente fue la propietaria de este inmueble, y gracias a la grandísima labor que la Concejalía de Servicios Sociales, con todo el equipo, pero sobre todo esa capacidad negociadora que la concejala, la señora García ha demostrado, hemos conseguido y hemos adquirido ya este inmueble. Por tanto, ya podemos decir, puesto que se pasó ya y se aprobó por Junta de Gobierno, la adquisición de esta vivienda en Pozo Estrecho. Nos faltan ya los trámites formales de notaría, pero sí que podemos decirle a los vecinos que estén tranquilos, porque esta vivienda pasa ya a formar parte de las 45 viviendas sociales que tiene en régimen de alquiler el Ayuntamiento de Cartagena, que gestiona de una forma magistral y muy profesional, con mucho cariño y mucho mimo, la Concejalía de Servicios Sociales. Así que hoy es un día importante y muy feliz, porque hemos conseguido un objetivo y un reto que parecía para todos casi imposible. Así que contentos desde la Junta Vecinal, desde todo el Ayuntamiento de Cartagena y que los vecinos de Pozo Estrecho sepan que a partir de ahora tendrán un proceso en el que tendremos que rehabilitar la vivienda y una vez que se encuentre en plenas condiciones y pase a ese parque de vivienda, pues ya Servicios Sociales utilizará su lista de demandantes haciendo la entrevista oportuna a la familia que más se encuadre con el entorno, etc., etc., y que más necesite de una vivienda social. Gracias. 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 Gracias.